Vamos a dar una vuelta con la carabina, la Mili A ver si corre una liebre, ella que nunca corrió ninguna todavía Vamos a ver qué hace, si la mira, se le queda mirando, la corre A ver qué hace, cómo reacciona cuando le salga una Sinceramente, si sos seguidor del canal, te pido que me dejes tu me gusta en este video Que realmente a mí me encantó Así que un saludos y lo dejo con el video Lo que me encontré acá Lleno de gilguerito está la Casio S Pero lleno De haber unos 50, mínimo Lo que es esa rama está llenísimo Acá, ¿dónde andan entonces? Vamos a tener que venir a cazar para este lado Casi todos son amarillos Prácticamente todos amarillos son Y siguen viniendo Con nuestro nino Cambio de planes Vamos a bajar la cacería ahora Vamos a agarrar Mirá un jilguerito Y me voy a ir, tengo una disparada Ataqué al arbolito A ver si agarro algún jilguerito Y mañana vamos a volver Mirá una libre A ver si no se va ¡Allá Mili! Ahí se cansó ¡Está gorda la Mili para correr liebre ¡La cazó! ¡La cazó! ¡No me jodan que la cazó! A ver No me vean que cazó la liebre Mirá, mirá, mirá ¡Cazate una liebre, Mili! ¡Oh, Mili! ¡Cazate una liebre! Mirá, Mili Tu primer liebre que corres, Mili ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿La corriste? Mirá, mirá, mirá Bueno, ya está, ya está Ya la cazaste, ya está Miren la cara de felicidad Miren, miren Impresionante ¡Qué felicidad que tiene! Ahora sí vamos a tener que bajar estos rollos Si va a querer correr más liebre Acá está Vamos a acuerearla Y vamos a limpiarla bien Realmente no me lo podía creer Estaba emocionado más yo que ella Así que dejen su me gusta Y nos vemos en el próximo video Es un trozo Manufact Dá Lo 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 Cl H Lo